suscríbanse a mi canal si les gusta si les hace bien y mi whatsapp lo pueden encontrar entrando a mi canal en la cabecera pueden agregarme y hablar responde una pregunta de cortesía los hombres siempre regresa lo digo casi con 24 años de experiencia y no solamente por cuestiones mágicas sino que me propongo un poquito hablar de las cuestiones psicológicas y emocionales y energéticas hay muchos factores por los que un hombre un ex regresa regresar que a qué me refiero con regresar a buscarte a llamarte a textear si a testearte perdón a querer encontrarte a querer tener sexo contigo regresan para un algo que no necesariamente es el amor claro en muchos casos si es el amor un ex hombre regresa porque te ama porque quiere estar contigo y porque quiere ser feliz contigo ese es el caso digamos ideal y las personas que les pasa esto no están viendo mi canal entonces yo no hablo de esos casos donde todo es maravilloso y todo sale bien porque no tiene sentido no tiene razón de ser mi canal si no hablo de casos difíciles para que la persona piense piense qué hacer qué decisiones tomar cómo interpretar las cosas que un hombre te llame puede indicar muchas cosas no sólo que te ama y no sólo que piensa en ti y que hay una conexión energética a veces puede indicar que este hombre se alejó de ti empezó un camino nuevo y no le fue bien o conocí a otra mujer empezó una relación y no le fue bien entonces este hombre está en la duda hay confusión dice al final yo me separé de esta mujer para irme con otro para empezar este camino nuevo pensé que iba a ser feliz y ahora me encuentro con que no soy feliz no estoy bien entonces qué voy a hacer voy a llamar a mi ex a ver qué onda a ver si ella todavía está pendiente de mí si me ama si está dispuesta a abrirme las puertas de su vida en otro en otro caso los ex ni siquiera pueden hacer este análisis no les va bien no piensan nada porque no 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 es que piensan con claridad como yo lo expliqué en el ejemplo anterior sino que son reactivos dicen bueno no me siento bien sienten que no están bien que no le está funcionando se sienten desconformes y llaman a la ex sin sin pensar mucho a veces las mujeres dan por hecho que los hombres hacen lo que hacen y eso es producto de decisiones muy meditadas muy analíticas muy pensadas y los hombres en muchos casos son muy reactivos me siento bien me alejo de la persona con la que no me siento bien no estoy bien bueno busco a alguien que me pueda hacer sentir bien bueno mi ex son reactivos no hay tanta reflexión no sé pero poder explicar esto de una manera clara y muy sencilla vuelvo a repetir algo que dije al principio claro que muchas veces un hombre te llama vuelve a aparecer te testea te pone un like en una red social porque te ama y quiere volver contigo y quiere ser feliz y van a ser felices pero las personas que les pasan esto no están viendo mi canal entonces yo trato de hablar de otras posibilidades lo vuelvo a repetir para que no se confundan las cosas a veces los hombres simplemente aparecen por ego supongamos que tú te muestras radiante ok él te dejó a te ha dejado destruida tú te has reinventado te ha vuelto a reconectar con la vida ha vuelto a brillar ha vuelto a levantar la vibración a verte sexy a transmitir otra vez felicidad publica tus fotos en las redes sociales y este hombre las ve y se siente atraído entonces el ego por ejemplo no lo lleva a querer chequear si todavía tú estás dispuesta a estar con él y si tú todavía le dices que sí a todo si tú le dices sí a todo en muchos casos estos hombres se desinteresan y las mujeres no entienden nada dicen rodrigo pero este hombre vino a joderme la vida si vino a joderte la vida lo que pasa que no es consciente que te está jodiendo la vida me dejó destruida rodrigo vuelvo a vivir vuelvo a sentirme feliz conmigo misma me llama me propone volver le digo que si tenemos sexo dos o tres veces y desapareció y no entiendo nada bueno ese hombre buscaba alimentar su ego porque el ego busca alimentarse busca alimentarse como en este caso explique explique el cómo muchas veces el ego necesita saber que el ex todavía está pendiente todavía está enamorado está dispuesto a todo ahora en casos así lo peor que tú le puedes hacer a tu ex es decirle que sí si tú le dices no más lo atraes en todo caso ahora lo atraiga mucho o lo atraigas poco perdón que conectó la batería alguno dirá si en definitiva lo mismo a ver un momentito ahí está si no hay amor en lo mismo lo atraigas mucho o lo atraiga poco no le alimente su ego o se lo alimentes sino ya sí si no hay amor no hay amor es cierto pero una cosa es alimentarle el ego seguirle el juego creer de lo que él te propone y luego a los tres días te da una patada en el culo y te vas a sentir herida de nuevo y otra cosa es distinta decirle no hasta haber momento tú me dejaste hace seis meses apareces de la nada no da ninguna respuesta dices que me quieres que me desea que quieres estar conmigo momento las cosas no son así yo he sanado evolucionado busca otra para joderle la vida y por supuesto que si tú dices eso la persona te va a seguir buscando porque no hay peor cosa que al que al ego no le den de comer que no lo alimenten y el ego se alimenta de esta energía entonces tú le dices no y se vuelve loco tú le pones todo fácil todo sencillo le pones todo con amor le dices todo que sí te da una patada en el culo ultra comprobado en casi 24 años de hacer esto pero no no se crea que sólo los hombres aparecen o regresan por amor eso puede ser una parte la gran mayoría de hombres no regresan por algo regresan por ego por sexo porque no están bien llevan una vida de mierda vuelven a a buscar a la ex a ver si se pueden sentir otra vez cómodos con la ex buscan sexo buscan alimentar el ego entonces esto va un poco apuntando a las personas y con esto le contesto una persona que me dice fue una tarotista y me dijo que mi novio volvía rodrigo y fue otra tarotista y me dijo que también que mi nombre que mi novio volvía rodrigo y eso qué significa que mi novio vuelve y vuelve con amor y vuelve dispuesto a esto y al otro no eso significa que vuelve nada más que alguien te haga la lectura de tarot y te diga tu novio vuelve no significa que vuelve con amor decidido a tener una relación adulta madura casarse tener hijos y vivir toda la vida a tu lado puede que sí puede que no pero yo me doy cuenta que todas las mujeres lo suelen dar por hecho que si sale retorno en las cartas tarot dicen inmediatamente entonces retorna entonces retorna por amor no no retorna por amor en muchos casos y en muchos casos no entonces esta vez son algunas de las cosas de por qué retornan los hombres